Hola, soy Humberto Pedroza de Anda. En esta cápsula veremos cuáles son algunos métodos de pronósticos. Mira, si no tienes datos históricos, entonces puedes utilizar un pronóstico visionario, o bien puedes utilizar una analogía histórica, o bien un consenso de un panel, o bien el método DELFIN. De todos estos métodos hablaremos en una cápsula posterior. Ahora, cuando sí tienes datos históricos, entonces los pronósticos, los métodos, se dividen en dos tipos, los que son modelos causales multivariados, los que son modelos causales univariados. Los modelos causales multivariados son los que utilizaremos cuando tengamos datos de corte transversal. Y entonces allí podemos aplicar la regresión lineal simple, o bien podemos utilizar la regresión lineal múltiple, o bien la regresión logística. De estos tres métodos de pronóstico, ya existe para cada una de ellas un capítulo especial, una lista de reproducción de videos que tú puedes consultar para entender con detalle cómo funcionan estos pronósticos. Ahora, los modelos causales univariados. Los modelos causales univariados los vamos a utilizar cuando tengamos datos de series de tiempo. Entonces, la serie de tiempo podría ser estacionaria, o bien podría tener una cierta tendencia, o bien podría tener también una cierta estacionalidad combinada con la tendencia. Si la serie es estacionaria, entonces, veremos los siguientes métodos de pronósticos. El promedio móvil simple, la suavización exponencial simple, o el promedio móvil ponderado. Ahora, si la serie tiene tendencia, entonces podremos utilizar los siguientes métodos de pronóstico. El promedio móvil doble, la suavización exponencial doble, o el método de Brown, o también la suavización exponencial doble, método de Holt. Ahora, si la serie, además de tener tendencia, observamos que tiene una cierta estacionalidad, entonces podremos utilizar la suavización exponencial triple, método de Winters, o bien la descomposición de series de tiempo. Todos estos métodos los veremos con más detalle en los siguientes videos. Gracias por tu atención. Hasta luego.